En las calles aprendí que hay que moverse bien Porque si te mueves lento te pueden comer Pero también cargo la escuela del JP Me la paso relajado y eso lo hago bien Un cigarrito en la mano pa' pensar qué hacer Metiendo goles más inicio al cinco en el cartel Y así me la paso tranquilo bajo perfil Porque sé que muy pronto sabrán de mí No ando levantando polvo por ahí En Tijuana donde nací También en la Sánchez han de hablar de mí Pocas amistades tengo por aquí Porque entre más crecen más hablan de ti Y no acostumbro a mentir He sido derecho y mi mano ofrecí Y esto se va Hasta Tijuana con Patoni Así mero que con Patito Y saludarse pa' toda la buena vieja Aprendí a relacionarme muy bien con la gente En las juntas importantes siempre estoy presente Y saludos mi compa rayón que he estado al pendiente Los soldados de confianza solo son contados Son pocas las amistades que cargo a mi lado Las envidias dan más fuerte más cuando has ganado Y a los preguntones que quieran saber quién soy Traigo el respaldo del mero señorón Cojo se la espalda a los que cargo yo Cuenta de todo me doy Morrillo pero tendido al cien estoy Soy aquel que por Tijuana paso y yo Sé de dónde vengo y también dónde voy La clave aquí le dejó Ese que salió a buscar mi mejor Soy el Marvin para clica de Tijuana Y aquí andamos al millón Y aquí andamos al millón Gracias.